Pero que cosa mas linda, que cosa mas chula Tu eras mi nana, tu eras mi nana Pero que cosa mas linda, que cosa mas chula Tu eras mi nana, tu eras mi nana Tu eres una chuleria porque hace que me aleve mi alborote Oh chuleria, chuleria Tu eres una chuleria porque hace que me aleve mi alborote Oh chuleria, chuleria Se sacaron la loteria, tu papá y tu mamá ese dia Cuando te hicieron si tu eras un producino Pero que chuleria es mi nana Mi buen emprendedor siempre interpreta Mami tu... No corras con aceite que el mago de tortofeca Que siempre hablan de cosas y detalles Yo canto lindo, soy de barrio y nunca lo veo en la calle Donde esta que no los veo, mami te lo dije que eso era solo frontero Siempre te decía que si no querias nada en serio Fuera mas amigo si quieres con privilegio Fuera mas amigo si quieres con privilegio Eres una chuleria porque hace que me aleve mi alborote Oh chuleria, chuleria Oh chuleria, chuleria Ay mamma mia pero que clase de porqueria Baby te estoy hablando mami no te ria No pienses que son mentiras mia Pero yo daria cualquier cosa porque fuera mia De llevarte a salir conmigo todos los dias Te hicieron perfecta pa mi quien lo diria Y eso saca que tu cuerpo me mata Pero es igual que mal tu me arrebatas Mamma 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 Tu eres una chuleria y un poco Y se que me aleve mi alborote Chuleria, chuleria Tu eres una chuleria y un poco Y se que me aleve mi alborote Ya tienen incomparables, oye baby, estás bien chula mami, Jumbo, el que produce solos, el Tsunami, Tempo Music, Tsunami Retro, Alex Gargola, Farruko, seguimos pasándole pa' encima esta gente, oíste, jaja. Le recomiendo a todos esos novatos, que se pongan pa' lo de ella, que vayan aceitando sus bolígrafos, porque nosotros no estamos fácil, Franco Entertainment. Muñequita, O'Neal, Kendall, César. Oye, y no anda con más nadie, anda con el Tsunami, la bestia, y ustedes saben. Nosotros como andamos en la carretera, ustedes nos escuchan. Jeje. 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 Jeje.